La nueva responsable de agricultura del gobierno de Canarias, la palmera Alicia Vano Ostende, ha llegado a Lanzarote rodeada de todo su equipo. Hemos venido en todo el equipo con el director general de agricultura, director general de ganadería y viceconsejero para conocer de primera mano estos problemas. Y entre la problemática más destacada está el cobro de las ayudas a la viña, que se topan con un freno burocrático y la necesidad de modificar el decreto vigente. En la actual gobierno tiene unos 300.000 euros para financiar la VIZ. Somos conscientes de que sí hemos heredado una situación que se viene arrastrando desde hace ya varios años y que ha resultado en muchísimas denegaciones en ayudas por incoherencias entre los formatos gráficos del SIPAC y del catastro o con problemas con la titularidad de los terrenos, básicamente. Precisamente hace unos días en el Parlamento Regional, Coalición Canaria lograba el compromiso de la consejera de hacer más ágil el registro vinícola. Tenemos previsto modificar ese tipo de órdenes para el año que viene para que sea mucho más sencillo y no tengamos otra vez este problema. Y estamos también trabajando en esas alegaciones que se han presentado en la última campaña para intentar resolverlas en un corto plazo. Y bueno, efectivamente sabemos la problemática que tiene el sector. Somos conscientes de nuestro papel como Consejería de Agricultura en el apoyo al sector y queremos que las ayudas lleguen al sector porque son necesarias, no es un lujo, es necesario para mantener ese paisaje agrícola que es tan importante aquí en Lanzarote, que es la aérea, que creo que tenemos que preservar entre todos. Además, se está preparando una subvención para abratar el riego con ayudas directas al agua desalada. Para este fin hay en toda Canarias 8 millones de euros a repartir. La Consejería de Agricultura ha establecido un mecanismo de subvención para la desalación del agua para el riego, para que llegue a todos los agricultores y nosotros hemos presentado la solicitud de la subvención a través del consorcio y espero y deseo que sea acogida bien y por tanto también este tipo de demandas sea resuelto con la máxima celeridad. Las soluciones propuestas están diseñadas, por lo tanto, a partir de la implicación política para que la Administración Pública no participe del abandono del campo.